Hola chicos, antes de todo de comentar el video, les quiero decir que todo el video fue editado por Juli Roblox Básame a su canal y suscríbanse que sube muy 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 buen contenido Bye Hola señorita, les vengo a dar las facturas de su casa 80.000 No tengo tanto dinero, pero le daré la mitad Bye señorita Muchas gracias señorita La veremos la próxima semana No creo que me digan la próxima semana Ya se puede Bueno, entraré a la casa Ay, ya es de mañana Mira lavar los dientes Ay, cuánto sueño tengo A ver... A ver... A ver... Aquí... Bueno, ya que terminé de bañarme, ahora sí me lo esperé Bueno, ya terminé de bañarme, ahora sí Y... 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 Bueno, ahora sí voy a comer algo No sé... No sé qué podría comer A ver... A ver... A ver... A ver... A ver...